Estamos siempre defendiendo diferentes sectores de lo que es lo público en México. De pronto hablamos de la energía, hablamos de la educación, pero va a haber un tema que ya viene, no ahoritita, pero ya está sobre la mesa porque lo han estado calentando por años, que es el sistema de salud público. Hoy, en esta cápsula, en este momento, lo que yo quiero decir es que agradezco públicamente al Seguro Social, al Issste o a instituciones públicas como el Hospital Mónica Pretellini de Toluca porque realmente sacan a mucha gente adelante. Cuando nosotros vemos estas instituciones, generalmente lo que podemos percibir es que hay un enojo de los usuarios, de que dicen que no les dejan hacer lo que se les hincha la gana cuando llegan, que si los guardias los tratan mal, que si las enfermeras son duras, que si los doctores son duros. Yo quiero decirles algo. Para empezar, no es fácil trabajar en un hospital. Con la presión que hay ahí, que es la salud y la vida humana. Segunda, pues bueno, imagínense ustedes a una persona que se dedica a los tacos. Pues despacha a diestra y siniestra. Infortunadamente, la medicina también es así. Se tiene que tratar con mucha gente y mucha gente tienes que sacarla adelante. Esa es tu obligación en el sector público. En el privado no, porque en el privado es distinto. Cuando llega un paciente dicen, ya llegó la nueva camioneta. Ahora sí mi hija se va a poder ir a Francia. Voy a poderla casar mejor. Así es como lo ven en el sector privado. En el público, ¿qué ven? Pues un paciente más que tienen que sacar adelante porque necesitan camas y eso tiene que ser rápido en FA. Yo quiero decirles que en casos muy particulares me he dado cuenta cómo realmente lo masivo funciona en este país. Lleguen ustedes al seguro social, a una clínica. Vean cuánta gente curan. Muchísima gente. Muchísima. Mucho más de lo que te imaginas. Eso es cotidiano, constante, constante. En todos los puntos del país. En todos. Adiciónale el disemina en el Estado de México, que de pronto ahí lo utilizan de manera político-partidista, cosa equivocada. Pero también está el Issste. O el sector salud, como el hospital de nutrición, como neurología, etcétera, etcétera. Son grandes instituciones en donde trabajan médicos que generalmente salen a operar a otros lugares en el extranjero. O que trabajan también en los hospitales privados. Así que, cuando venga el asunto de que pongan la reforma del sector salud en la mesa, ahí sí, mira, yo te puedo decir que no es un asunto que tienen que defender exclusivamente los médicos, las enfermeras y los trabajadores sindicalizados. Lo tenemos que defender todos, porque realmente a millones de personas el sistema de salud público de México ha sacado adelante. A cada uno de esos médicos, a cada una de esas enfermeras, asistentes médicos, guardias, a cada uno de los R1 que están ahí, a cada persona que tiene una responsabilidad administrativa en todos estos lugares, yo les quiero decir que admiro mucho su labor, agradezco infinitamente todo lo que han hecho, y que a través de esta cápsula debo de decirles que verdaderamente me ha tocado tener tantas experiencias fantásticas de trato humano. Porque también resulta que de pronto nos dicen que no tratan humanamente a las personas. Bueno, si las personas llegan con un afán de sentirse que todo mundo tiene la obligación de echarse como tapete a sus pies para que reciban una atención médica, pues estamos jodidos. En el pedir está el dar, y la manera en que tratamos a todas las personas vamos a recibir exactamente lo mismo. Va a haber casos de gente que va a decir, aunque yo soy buena onda, me tratan mal. ¿Qué es tratarte mal? ¿No permitirte meter refrescos a un hospital público? ¿No permitirte que entren 10 personas de una familia a ver un paciente? Eso lo puedes hacer en el sector privado, porque ahí estás pagando. Pero en el público tiene que haber un principio de orden y disciplina. Así que hay que defender al sector público. En medicina es fundamental para nosotros. Son muchísimas áreas las que están beneficiándose a través de la existencia de estas instituciones. Y en particular en este spot, yo quiero agradecerle a la gente del Hospital del Seguro Social Gabriel Mancera por todo el buen trato que recibí durante una etapa tan importante y difícil de mi vida. Quizás el resultado no fue lo que esperábamos, pero yo quiero decirle a todos los doctores, en particular a la gente de terapia intensiva, que son gente admirable y fantástica, y que yo voy a defender siempre al sector público de este país. Creo mucho en ustedes y estoy profundamente agradecido. Así que ya lo saben, no basta con luchar con las reformas que están proponiéndose ahorita. Vienen más y la del sector de salud es fundamental para la existencia de la vida de muchas personas o para la buena muerte de muchas otras.